Unas noches caricias y besos, otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor y otras veces tu peor enemigo Si me quieras, te quiero decir, ya no aguento la fuerza contigo Lo angusto yo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú te quieras, como decida Me abandona, te la perdona y al final me olvida Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú te quieras, como decida Me abandona, te la perdona y al final me olvida Y hoy me advierto a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amar y tratando de extenderme del pelo Unas veces pareces un sol y otras veces tan fría como hielo Y otras veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de celos Y esperas, te quiero decir, ya no aguento la fuerza contigo Y hoy me advierto a perder o a ganar Bueno, esos bonitos aplausos, a ver que se escucha